¿Eres de los que crees que para ser emprendedor hay que nacer con el gen del emprendedor? Pues vamos a hacerte cambiar de idea con la disciplina de emprender. Bueno, Lid Editorial y Vila Oletro Autor, porque te van a enseñar a través de 24 pasos cuáles son los pasos que tienes que dar para que tu empresa sea exitosa, sobre todo basándolo en un producto innovador. Ya lo sabes, si no quieres perder ni tiempo ni dinero, no dejes de leer la disciplina de emprender. ¡Gracias!